Estamos en el globo, carga el agro En las X6 estoy a tío con mi globo Trae un rey a mezclar con el siro Los dejamos llenos de agujeros como la cruz Ladies and gentlemen Let's get ready to run the Mierre parece Rihanna morena cuando te dota En el pacoyet arriba de cinco sotas Arriba la nota No hay ni una derrota Never sleeping, always cooking En my gun todos estos son chukis El y fraco no será el rookie We are a bandit, we are a fucking Con los racks En el pack pack la bill y la clack Hablamos con las manos toditos en my gun Esta mierda de true, todos los míos hacen pan Como Ferrari no me da falta en comercia La quito de orgánico Usted no tiene miedo, lo que tiene es pánico El chico soñaba con billete en abanico La red son de hierro y la clope son de black Estamos en el club Cargue la cruz En las X6 estoy a tío con mi globo Trae el spray y la mezcla con el siro Los dejamos llenos de agujeros como la cruz Estamos en el club Cargue la cruz En las X6 estoy a tío con mi globo Trae el spray y la mezcla con el siro Los dejamos llenos de agujeros como la cruz Olí, perro, perro, sin toda cara Minero con la máscara Yo no juega, te disparas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!